La inseguridad prevaleció la noche del martes en el centro histórico de Oaxaca por el apagón que se registró durante varias horas. Así se vio y se vivió. Megapagón. La explosión de un transformador provocó que el centro histórico de la ciudad de Oaxaca se quedara sin energía eléctrica durante varias horas. Ocurrió desde las nueve de la noche del martes, por lo que personal de la Comisión Federal de Electricidad se activó para la pronta restitución del servicio. El transformador que presentó la falla está ubicado en las calles de Independencia, esquina 5 de Mayo, el cual fue revisado también por bomberos y policías municipales. La falta de energía abarcó calles del primer cuadro capitalino, entre ellas Bustamante, Armenta y López, así como Fiallo, Zaragoza y Colón. Ante esta situación, se exhortó a ciudadanos y automovilistas a tomar precauciones, pues comercios, viviendas e incluso los adornos navideños quedaron apagados. Reportó para las noticias M Más, Ana Celia Lara.